José Luis Pulido ha ganado gran reputación en el campo de la odontología estética y después de 20 años de trabajo es uno de los más reconocidos profesionales en nuestro país pero Pablo César Cortés le encontró otra faceta y además muy familiar Germán con sus dos hijos formó hace 8 años su propio equipo de automovilismo con el que ha conseguido títulos en Colombia en los Karts y en las 6 horas de Bogotá y ahora buscan conquistar las Kid Barber en los Estados Unidos José Luis Pulido le ha dedicado los últimos 20 años de su vida a la odontología su buen trabajo le ha permitido convertirse en uno de los mejores del país y del mundo reinados de la talla de mis universos estén habitualmente refiriéndonos niñas que van a participar año tras año pero este reconocido odontólogo tiene otra pasión es la velocidad hace 8 años creó el International Racing Team en el que es el jefe y además compañero de sus hijos compartimos toda la tecnología que podemos ir desarrollando compartimos conocimientos el mayor es Andrés Felipe con quien corre en la categoría Kid Barber en los Estados Unidos podemos contrastar las opiniones de la pista, de los carros ha sido la gran novedad ha sido importante para nosotros y hemos sido parte de un reality show de televisión que se llama Victory Line José Luis es el menor de la dinastía y por ahora va bien en los Karts la familia Pulido seguirá trabajando unida en la pista José Luis Padre y Andrés Felipe buscando éxitos en la Kid Barber mientras que José Luis Jr. sigue aprendiendo los secretos del mundo de los motores en los Karts ¡Gracias! ¡Gracias!